Yo no soy muy fan de las flores, de verdad que no, no sé cuidarlas muy bien, me encanta la naturaleza, pero no soy, no sé cuidar bien de las flores ni nada de eso. Si siembro algo no se me da, tú sabes, yo fui de las nenas de esas de segundo creo que las habichuelas nunca salieron. Esa es mi historia con la naturaleza. Pues este, recuerdo que mi esposo sí le gusta regar las flores y en mi casa hay un jardín muy bonito en el balcón y siempre las flores estaban, verdad, bien lindas, pero hubo un tiempo de sequía, que yo imagino que ustedes se acuerdan de ese tiempo de sequía. Sí, 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 sí. Y Elvin dejó de regar las flores también. Y un día yo salgo al balcón, yo soy bastante despistada, pero un día salgo al balcón y digo, ay Dios mío, las flores se murieron. Las flores, estas flores están muertas. Guau. Y entonces yo le digo a Elvin, pues vamos a tener que arrancar esas flores y poner flores nuevas. Y él me dice, no mamá, yo las voy a empezar a regar otra vez. Y esas flores van a florecer. Y yo un poquito incrédula, verdad, dije, pues, él es el que sabe, él es el que tiene esa mano santa para las flores. Pues Elvin empezó a regarlas y al cabo de unos días yo vi que las flores. Cogieron vida. Cogieron vida. Cuando yo salgo al balcón yo siento inmediatamente que el Espíritu Santo habla a mi corazón. Y me dice, Cristi, así es nuestra relación. Cuando tú me descuidas, cuando tú dejas de tener esta intimidad conmigo, es como que te marchitas, pero unos días nuevamente regando ese espíritu y vuelves a florecer. Y yo quisiera comenzar contando eso porque a veces nosotros nos sentimos tan alejados de Dios y Dios quiere que tú sepas unos días regando otra vez esa relación va a hacer que tú florezcas. No lo veas como algo difícil, no lo veas como, ay, ya no es lo mismo. No, 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 no con ese pesimismo. Vuelve a tener esa relación y tú vas a florecer. Hoy yo quiero compartir con ustedes cuatro elementos que son importantes para regar esa relación y que podamos encontrar a Jesús. El primero de ellos es ser constantes. ¿En qué? En la oración. Y ser agradecidos. Y yo les quiero contar una historia espectacular que ahí está en las escrituras. Pero antes, primera de Tesalonicense 5, 16 al 18 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Ahí este verso está fuerte. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Orar sin cesar. Hay veces que nosotros vemos eso raro, ¿verdad? Pero ¿cómo yo voy a estar hablando con Dios sin cesar? Miren, la verdad es que nosotros hablamos sin cesar con nosotros mismos. Así mismo es. Desde que nosotros abrimos los ojos en la mañana, nosotros estamos hablando con nosotros sin cesar. Cristi está hablando con Cristi, Fernan está hablando con Fernan, Mori está hablando con Mori, Edwin está hablando con él. Y yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y yo estoy hablando conmigo. Y cuando termine de bañarme voy a hacer esto con los nenes. Y yo estoy hablando, hablando, hablando. Nosotros no nos callamos. El cerebro está hecho de esa manera que los pensamientos tenemos. Dicen los neurocientíficos que podemos tener hasta un millón de pensamientos y conexiones por minuto. Estamos hablando de que nosotros tenemos un cerebro, una computadora extraordinaria. Dios me está diciendo, mamá, tú puedes hablar sin cesar. El punto es que en lugar de estar hablando contigo misma, lo hagas conmigo. Comienza a hablar con tu creador sin cesar. Eso es lo que me está diciendo Dios. Y claro, él es mucho mejor influencia que yo. Nosotras hablamos con nosotras mismas y yo estoy hablando quizás con una persona que soy temerosa. O quizás estoy hablando con una persona que no tienes todas las respuestas. O quizás estoy hablando con una persona que se pone ansioso fácilmente. Pero Dios no. Dios es totalmente distinto. Así que él me está diciendo, quiero que hables conmigo sin cesar. Ya que tú hablas sin cesar, quiero que lo hagas conmigo. Lo segundo que me dice es, yo quiero que esas oraciones te presenten tu agradecimiento. La realidad es que nosotros muchas veces estamos enfocados en nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestras responsabilidades. Y Dios me está cambiando el cristal. Me está diciendo, uno, Edwin, no vas a hablar con Edwin sin cesar. Vas a hablar conmigo. Lo segundo, quiero que te enfoques en darme gracias. Si tú le pides al Señor, Dios mío, ayúdame con esta situación en el trabajo. Es porque tienes trabajo. Si le estás diciendo al Señor, el Señor, quiero que me sane de esta enfermedad. Es porque tienes vida todavía. Así que hay un agradecimiento en cada petición. Y Dios me dice, yo quiero que tú te reenfoques. Hay una historia bíblica que a mí me gusta mucho. Está en el libro de Hechos, capítulo 16. Y les voy a contar un poquito de esta historia. Resulta que estaban dos chicos, Pablo y Silas. Ellos estaban por todos lados predicando. Y de momento viene esta chica, así como que un poquito desajustada. Y ella era una adivina. Y dice que iba por todos lados adivinándole a la gente, pero se fue detrás de Pablo y Silas. Y le empezó a decir a todo el mundo, ellos son de Dios. Dios, escuchen los que ellos son de Dios. Pero Pablo sabía que ella era una adivina. Claro. Así que Pablo se molestó y dijo, yo le voy a reprender el demonio a esta muchacha. Reprendió su espíritu de adivinación. Y reprendió el espíritu de adivinación, pero los hombres que le sacaban dinero a ella. Esto era como cuando hombres prostituyen a nenas. Sí, sí. Que las nenas las prostituyen, pero ellos son los que cobran. Pues estos hombres que estaban detrás de esta chica, ya no le podían sacar dinero porque ella ya no adivinaba. Porque el espíritu de adivinación salió de ella. ¿Qué hicieron estos hombres? Después metieron a Pablo y a Silas en la cárcel. Y aquí sucede esto. Hechos 16, 23 al 26. Dicen, después de haberles azotado mucho, mis hijos. Ay, Dios mío, azotado mucho. ¿Hace cuánto usted no le dan una pela desde chiquito? Esto fue una buena pela. Después de haberte azotado mucho, dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. Así que le dieron una carga, los metieron en el calabozo de más adentro, le pusieron unas cadenas en las piernas para que no se movieran. Pero a la medianoche, ustedes no saben qué empezó a hacer Pedro y Silas. orando, Pablo. Y las cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eso mismo, comenzaron a orar y a cantar himnos. Dice la palabra entesalonicense, tú vas a orar sin cesar y a darme gracias. Dios, oye, no siempre es fácil, pero Dios está diciendo esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y mira lo que sucedió cuando estos hombres comenzaron a cantar. Me encanta. Dice que los presos los oían. O sea, ellos no estaban. Estaban cantando duro. Ellos estaban cantando con todo su corazón. Aquí dicen por aquí el galillado. Ellos estaban cantando con todo su corazón. Mis hijos azotados. Oye, presos, atados. Estaban haciendo lo que Dios dijo. Tú vas a hablar conmigo y el calabozo de más adentro. Yes. Tú vas a estar hablando conmigo y tú me vas a estar dando gracias. Y estos hombres hicieron esto. Verso 26 dice. Entonces, después de tú estar orando y dándole gracias a Dios, sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué extraordinario evento, mis hijos. Tú sabes lo que es que tú veas las cadenas tuyas soltarse porque tú estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. O sea, en medio de tu enfermedad, en medio de tu dolor, en medio de tu ansiedad, en medio de tu depresión, en medio de tus mil respuestas, de tus mil preguntas sin respuestas, tú comienzas a hacer lo que Dios te dice. Habla conmigo en vez de hablar contigo. Y quiero que me agradezcas en medio de todo. Y tú comienzas a ver como el Espíritu de Dios comienza a orar. Y de forma milagrosa cosas comienzan a suceder. Yo no sé si ustedes recuerdan algunos eventos en su vida, pero a mí me vienen a la mente tantos eventos en los que milagrosamente Dios con un... Eso fue con una mano poderosa, intervino en medio de mis situaciones. Pero Dios me dice, Cristi, me encontrarás. Yo voy a traer libertad. Y tú vas a ver mi mano poderosa. Pero para eso tú tienes que hablar conmigo y hacerlo con agradecimiento. Y lo vas a hacer todo el tiempo. Segunda cosa que debemos de hacer. ¿Están tan contentos, emocionados como yo? Estamos ahí. Número dos. Vamos a orar por algo muy importante. Yo les voy a leer el verso y ustedes me van a decir de qué se trata este segundo elemento. Primera de Juan 5.14 dice, Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. que si pedimos conforme a su voluntad, entonces él nos oye. Primera de Juan 5.14. ¿Cuál es el segundo elemento? Pedirle al Señor conforme a su voluntad. Fíjate qué cosa tan interesante, mis hijos. Dice que si lo hacemos así, entonces él nos oye. O sea que si yo pido, conforme a mi voluntad, Dios no me oye. Yo quiero que analicemos esta pregunta. Yo quiero que pienses en esto. Si tú eres un padre y tu hijo no ha comido alimento, en todo el día no ha querido desayunar, no ha querido almorzar, no ha querido cenar, y está, papá, dame galleta, papá, dame galleta, papá. Tú sabes que lo que tienes que comer no es la galleta. Tienes que comerse el arrocito, con su pollito, con sus habichuelas. Y tú no le das la galleta. Él puede pensar, papá no me escucha. Papi te está escuchando. Es que papi sabe que lo que tú necesitas no es la galleta. Entonces, este, cuando tú pides conforme a mi voluntad, entonces que yo te oigo, no es que yo te dejo de oír, es que yo voy a accionar cuando tú empieces a pedir conforme a mi voluntad. Este mes nos pasó algo, vivimos algo mi esposo y yo. Mi esposo decidió tomar unas decisiones, ¿verdad?, en alguna área de su vida profesional. Y hay muchas oportunidades, ¿verdad?, que se abren tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Yo sé que los oyentes que nos están escuchando siempre hemos considerado, ¿verdad?, quizás irnos a Estados Unidos, quizás irnos... Pero cuando surgen estas oportunidades, yo tengo que tomar una decisión. ¿Cómo yo quiero orar? Señor, dame lo que yo quiero. Exacto. Dios me dice, yo te voy a oír, mi amor, cuando tú pidas conforme a mi voluntad. Yo te voy a invitar, si no estás guiando, que tú mires al cielo. La Biblia dice, mira al cielo, mira lo alto que está, y después mira la tierra donde tú estás. Dice Isaías, así como es más alto ese cielo que el piso donde tú estás, así son mis caminos y mis pensamientos más altos que los tuyos. Así que lo más inteligente que yo puedo hacer es en lugar de pedir, Señor, yo quiero esto que está aquí en el piso conmigo. Yo quiero esto que está aquí en el piso conmigo. Señor, miro al cielo, que se haga tu voluntad, que sean tus pensamientos los que prevalezcan. Así que el segundo elemento para encontrarme con Dios es el que yo le pida conforme a su voluntad. Y eso no siempre es lo que queremos, pero es lo que es. ¿Sabes qué no es bueno? Es perfecto. Eso es. ¿Cuánto me queda? ¿Me queda tiempito? Claro. Sí, sí. ¿Sí? Señor productor, vamos al tercer elemento. El tercer elemento es, si vas a hacerlo, si vas a buscarme, lo vas a hacer con fe. Pedir con fe. Santiago capítulo 1, verso 6, dice, pero que pida con fe, sin dudar. Dudando nada. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado para otro por el viento. Vela, nosotros vemos el mar que viene y va. Entonces, a veces nos pasa así. Llego el domingo a la iglesia y digo, me sanó, me sanó, me sanó. A las 2 y 10 salgo de la iglesia, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. El lunes, estoy contento, estoy contento, estoy contento. El martes, estoy triste, estoy triste, estoy triste. El miércoles, estoy tan agradecido, tan agradecido. Entonces, esta fe que viene y va, Dios me dice, por favor, si me vas a pedir, hazlo con fe, ¿no? No me digas que hoy me crees y mañana no. Y si yo creo que todos necesitamos ayuda en esto. Hace poco compartí una reflexión con la audiencia, de eso está en mi canal de YouTube, se llama una fe que pide ayuda. Y es de este momento en que el padre, no sé si se acuerdan cuando el padre tiene un hijo que está atado. Y este hijo atado necesita ser liberado porque se quería suicidar todo el tiempo. Dice que se tiraba en el fuego o se tiraba en el agua. Y yo no sé si alguna persona que nos esté escuchando ha tenido un hijo que se quiere suicidar. Pero yo no me imagino una cosa más desgarradora que esta. Porque si es doloroso que un hijo esté a punto de morir por una enfermedad, es más desgarrador que el hijo se quiera matar. Así que estamos ante un panorama bien difícil y este padre realmente necesita que Dios haga algo. Pero a este padre le dan el desafío más grande para mí de los más grandes de las Escrituras. Porque Jesús le dice, conforme a tu fe será hecho. Si tú crees, yo te lo liberto. Pero si tú no crees, no es libre. ¡Diatre! O sea, yo estoy aquí sufriendo porque mi nene se me quiere suicidar. Yo voy a ti porque yo creo que tú puedes hacerlo. Pero ahora hay una duda. Si yo creo lo suficiente, mi nene se sana. Pero si yo no creo lo suficiente, mi nene no se sana. La abuela está en mi cancha y yo amo a mi hijo. Pero no sé si tengo la fe suficiente. ¡Wow! Entonces él dice una de las cosas más honestas que se pueda haber dicho. Ayúdame a mi credulidad. Yo te creo. Pero ayúdame a mi credulidad porque es que yo sé que si no creo lo suficiente, el nene va a seguir suicidando, va a querer matarse. Entonces Dios hace dos milagros. Dios ayuda a la fe de ese hombre. Lo sé porque libertó al muchacho. Así que Dios le ayudó a la fe. O sea, Dios no hizo un milagro, Dios hizo dos. Y yo creo en este Dios que yo le puedo decir, Señor, tú sabes que de verdad yo soy como las olas del mar, pero tú me estás diciendo que yo pida con fe. Así que yo te voy a pedir algo. Ayúdame a creer. Ayuda mi fe, Señor. Aquí estoy yo alzando la mano. Ayuda mi fe para que cuando yo ore, yo realmente lo haga creyendo. Y tú hagas lo que tú tienes que hacer. Vamos al último. Después de pedir con fe, esta es hermosa y esta es la que más me gustan. Y ustedes me van a decir ¿cuál es? Mateo 6, 7 dice, y al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Salmo 145, 18. El Señor está cerca de lo que le invocan, de quienes lo invocan, en verdad. ¿Cuál será ese quinto elemento? Ese cuarto elemento, mis hijos. Vamos a ver si ustedes como que lo sacan. Sí, la parte de la honestidad de quien lo hace, la verdadidad de quien lo hace. Eso es, sé honesto. Me encanta, hace un tiempo atrás escuché una señora viejita que decía, a mí no me gustan cómo oran los nenes de hoy en día porque yo escuché a mi nieto decir, Dios está brutal. ¿Cómo tú vas a decir Dios está brutal? Y yo le decía a ella, esa es la oración más linda que puede hacer tu nieto. Porque él está siendo genuino, ese es él. Él no es amantísimo padre. No, él es, tú estás brutal y yo te amo. Eso es, sé genuino. Mira, a veces nosotros, yo le decía ayer a mi grupo de hermanos en el discipulado, nosotros a veces dicen, Fernan, te toca orar a ti, ora. Entonces nosotros estamos pensando en orar porque la gente nos está escuchando. Mira, la gente ni te está escuchando, la gente a veces está dormida, está pensando en mil cosas, pero hay un Dios que sí te está escuchando y él te conoce bien. Dios me está diciendo, tú me quieres encontrar, Cristi, tú tienes que ser genuina y yo te conozco porque yo te formé. Yo sé si eres gracioso, si eres melancólico, si eres un colérico. Oye, todos oramos diferente, yo imagino el colérico orando. Ajá. Padre, yo sé que tú estás aquí y si no estás aquí, acaba y llega. Y este es el sanguíneo que siempre hace un chiste en medio de la oración. Yo soy una que yo siempre hago chistes en medio de la oración porque Dios te formó y Dios sabe cómo tú eres y Dios me dice, tú me quieres encontrar, yo quiero que tú seas honesto conmigo, si yo soy tu papá. Ajá. Así que estos son los cuatro elementos que nos invitan bíblicamente a encontrarnos con Dios. No medite, ore. Esas son dos cosas diferentes. Número uno, sea constante en la oración y de gracias. Número dos, ore para que se cumpla la voluntad de Dios. Número tres, pida con fe y si le falta, pídasela a Dios. Y número cuatro, sea genuino, sea honesto, una vida mejor.